Hola amigas y amigos, en esta ocasión vamos a ver a Tatiana Cloutier dando una entrevista en un medio conservador. Corre video. ...porque hasta el día de hoy las encuestas le dan una preferencia amplia y sostenida. Dime algo Tatiana, ¿qué juegas en el equipo de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo que qué juego? Soy la coordinadora de voceros. Esta coordinación de vocerías y ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos seleccionando o reseleccionando porque ya venía la doctora en todo el periodo de corcholatas, venía ya con gente que hacía trabajo de vocerías, estamos logrando conformar un equipo que entraría a todas estas mesas de debates y por otro lado también poder hacer que en los estados y en las regiones se tenga los logros de la doctora, los logros del presidente López Obrador, las propuestas cuando en su momento vengan, muy aterrizadas a las regiones y que sepan, como dicen, que el periodismo sepa a la comunidad o al lugar donde está. Si estás en Sinaloa, que sepa Chilorio, si estás en Baja California, que sepa Ceviche. Entonces de eso se trata. Adaptarlo a cada... lo voy a decir en términos neoliberales para mí, pues, a cada mercado electoral. Pues sí, lo podríamos decir de esa manera, yo te diría, es cuáles son las necesidades. Estamos hablando ahorita de que el presidente logró que se aprobara en el Congreso el cuarto constitucional como derechos para los adultos mayores y para los niños y niños con necesidades especiales. ¿Cómo se ve eso en tu región? ¿Qué significa esto en tu región? ¿Qué significa esto para la población en ese lugar? Si estamos hablando de toda la parte de derechos laborales, hay lugares donde en la parte de derechos laborales había mucho más outsourcing que en otros y entonces decir, ¿qué significa que el outsourcing no se dé y cómo se traduce esto en el tipo de negocios? Yo te preguntaba hace tiempo el asunto de la diferenciación entre uno y otro. Entre esto que venía mucho en la vieja política de si en algún punto habrá una diferenciación o una marca o una separación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no buscan tampoco este asunto. Entiendo que lo que están haciendo es defender, a final de cuentas, los logros del gobierno. O sea, no se esconden de la bandera López Obradorista. Dos cosas aquí, fíjate, y me tocó escuchar a quien me antecedió aquí, a la señora Kenia, y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Talpan, que la doctora no tiene las credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena. Porque no hay logros con los que se sientan cómodos, y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que pintar mi rayo y decir, yo no vengo con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Porque tienen ustedes muy bien marcado este mercado, este grupo electoral. O sea, ahí están las encuestas, tanto de popularidad de López Obrador, como de posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum, todas con un amplio margen. Y de ahí yo quiero preguntarte, o sea, ¿interesa ganar otro mercado? ¿Es un mercado que hoy es clase media, que hoy es aspiracionista, que hoy se siente bien ofendido porque el presidente no se sienten apoyados, que los ha tildado de ambiciosos, de vulgares, de lo que tú quieras. El presidente es muy dicharachero, y de pronto esas declaraciones le pegan a una clase muy particular, que es la clase media. ¿Lo están buscando, Tatiana? Primero que nada, fíjate, toda esta parte de las encuestas, más o menos hablas ahorita de que está, y dependiendo cuál, pero tienes entre un 14... No, pero digo un 14 a un 17 de gente que está indecisa. A eso me quiero referir. Esperaremos al momento en que en enero nombre a su candidato o candidata, porque ya serían en esos términos el propio partido MC. Cuando MC, decir, bueno, ¿cuánto de eso va a jalar MC o no va a jalar? Nosotros vamos por la consolidación de lo que ya tenemos, y cuando estamos diciendo, es esta preferencia de la gente que ha visto los logros que Kenia no ha visto, y que están ahí. Entonces, es decir, de las encuestas que tenemos hoy en día, el 37% dice, yo no voy a cambiar mi preferencia. Entonces, de los que podrían cambiarlas, hay que afianzar, ¿por qué? Con la parte de las propuestas que vendrán propiamente con la doctora, y luego tenemos este 14% o 17. Hay que ir por ellos. ¿Por qué? Porque no hay... hay un desconocimiento en algunas partes, o también puedes decir, hay gente que dice, a mí no me gustó esto, no me gustó el otro, y no hay que olvidar que vivimos una pandemia. Vivimos una pandemia y dos años vivimos, y la vivimos en el mundo entero, no es privativa. Que esta pandemia obligó a tener una refocalización, si llamáramos las cosas, a no darle la vista al todo, y tener que concentrarte en dos cosas. Perdón que te interrumpa, es que es súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, ustedes están, uno, afianzando lo que ya se tiene, dos, viendo estratégicamente qué va a pasar con MC de aquí a enero, ya dijo Dante Delgado, que o es él, o es Jorge Álvarez Maynes. O ya dijo también que podían traer un externo, algo, y ahorita en la mañana era la nota. Sí, claro, sí, o sea, pero bueno, habrá que ver qué pasa con ellos, y bueno, tratar de obtenerlo. Pero no están buscando el voto antilopisobradorista, que al final de cuentas ella está, o sea, ya claramente no se quiera la 4T, ¿no? Hay que convencer. A ver, imagínate tú que yo estuviera queriendo convencer a Kenia, por favor, ¿no? No la voy a convencer. O Kenia a ti. Digo. Tampoco. Entonces digo, hay una preferencia electoral en donde está muy decidida, y si lo vemos a lo largo de estos cinco años, porque lo vimos en Cámara de Diputados cuando estuve yo en la legislatura, o sea, y lo veo en la calle, ¿no? Hay gente que en mucho, como dices tú, hay algunos que se puedan sentir de cierta manera, pero hay un nicho que ni siquiera tiene la posibilidad de escuchar y ver, porque está aferrado a historias que les están contando, como ahorita el recetario que se aprendió Kenia, y que repetía las frases muy claras que están poniendo en la mesa. Entonces yo creo que esas no tienen lucha, ¿no? Ahora. A parte creo que no. Pero fíjate, me tocó estar con el agente del banco, del Swiss Bank en Monterrey, en una presentación de perspectivas económicas. ¿Cuándo era secretaria de Economía? No, me tocó ya habiendo renunciado. Me tocó estar en este inter de este año, a principios del año, a lo mejor, en la mitad marzo, por decir, y decían ellos, estaban hablando de por qué México era el mejor lugar para invertir, y te daban todos los motivos de la macroeconomía, de lo del nearshoring, la famosa... Somos un gran país. Somos un gran país, definitivamente. Somos gente súper, súper capaz y todo lo más. Bueno, decían ellos, y esto un poco contestando al tema del presidente, si nosotros nos vamos al resto de América Latina, decían, no sabemos quién es el nuevo Lula, no sabemos quién es Petro, o sea, porque iban llegando, ¿no? En Ecuador, pues estas broncas, que un día se sube, otro se baja y un día cambian. Entonces hacían una radiografía, y bueno, y ahorita con lo de mi ley, que acaba de pasar en Argentina, con esta parte de la devaluación del 50% de su moneda, entonces decían, no estaba mi ley en aquel entonces, entonces hacían una radiografía y decía, el presidente López Obrador tiene cinco años en las mañaneras diciendo exactamente lo mismo. Ya lo conocemos, y eso da estabilidad. O sea, ya le tomaron la medida. Ya, o sea, tenemos una estabilidad enorme en la macroeconomía, tenemos una estabilidad en circunstancias. O sea, entonces, no podemos, este, y entendiendo que a veces dices tú, no me gusta cómo se ponen las cosas, pudiera decir la gente, y dices, a veces, para poder lograr cambios fuertes, a partir de una inercia que traíamos en el país, a lo mejor se requiere un lenguaje más... Claro, más duro. Tener un cambio y una situación de tajo, de un movimiento que había que parar una serie de cosas, a lo mejor se necesita más radicalismo en ese sentido para parar. No será un momento, lo pregunto nada más, entre tantas diferencias que buscamos, porque así está la prensa, estamos buscando eso, estamos buscando en la opinión pública estas diferencias, es parte de la narrativa, pues, pero no será una diferencia fundamental entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, la estridencia. Yo creo que la doctora... Yo no veo a la doctora peleándose y llamándole borregos a los parlamentistas europeos. Yo no veo a Claudia Sheinbaum diciendo esos borregos parlamentistas europeos. Bueno, yo creo que son estilos diferentes, son estilos diferentes. La doctora, digo, voy a ponerlo aquí, es mujer y en este sentido parecería que no, pero como mujer, yo digo, la veo diferente, no necesariamente con quien me antecedió ahorita, que se ve un poco más a lo que estás mencionando ahorita. Me tocó estar en Monterrey hace tres días en un evento de rotarios y me decía un señor, es que tengo mucho miedo. De rotarios, ¿eh? O sea, ¿qué puede ser más difícil que un rotario? Entonces me decía, es que tengo mucho miedo. ¿De qué tiene miedo, señor? Entonces me decía, de todo lo que se dice, dígame qué se dice. Pues todas esas cosas, dígame qué se dice. Pues todo eso, pero no me dice nada. Entonces creo que hay un estándar en donde ya hay una predisposición para los dos lados, lo entiendo como tal, en donde no estamos escuchando, puedo estar de acuerdo contigo o no, pero tenemos dificultad para filtrar. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Así es. Steve tiene la razón. Mira, hablando por Kenia, había sido entrevistada minutos antes por Luis Cárdenas y pues sacó, como dice él, oye, un recetario de esto y esto, el peligro para México, dice esto y va a pasar esto y lo otro, descalificando a Claudia Sheinbaum. Y como dice Tatiana, con toda la calma, pues no son iguales, ¿no? O sea, son mujeres, pero Claudia es una científica. Ambas son doctoras. Kenia López Rabadón es doctora en Derecho, pero es una gritona, lo sabes. No es una ofensa, es una gritona. Se la pasa gritando en el Senado. No se entiende ni ella misma. En cambio, Claudia es más calmada. A eso se refiere Tatiana, con que Sheinbaum no va a estar como López Obrador porque son de diferentes estilos. Ambos piensan igual sobre la 4T, sobre la izquierda, sobre primero los pobres, sobre los derechos humanos, por el bien de todos, primero los pobres, es que arriba los de abajo, pero no significa abajo los de arriba. Entonces, cosas que, híjole, el pan no entiende. También cuando habló en el club de Rotarios con ese señor que se le acerca, dice, no quiero que gane López, me da miedo, pero ¿por qué? Por esto, pero ¿por qué? No sé, pero no sé, nunca le supo decir. Y así pasa con mucha gente en las cadenas de WhatsApp, que López Obrador esto, López Obrador el otro, se creyeron lo de que fue al funeral de la mamá del Chapo, muchos cayeron, es por eso que hacemos este tipo de videos y por eso está Tatiana para combatir las noticias falsas, para que, por favor, compartas este tipo de videos. Habla muy bien de que habló con el banco del, habló con el presidente del Banco Suizo de que México se antoja invertir porque saben a lo que juegan, México sabe lo que quiere, tiene un gobierno bien establecido en Sudamérica, quitan y ponen con todo respeto para mis hermanos peruanos, o sea, ¿con qué intención vas a ir a invertir si de un día para otro tuman al presidente? Son democracias muy débiles, Ecuador, Guillermo Lazo renuncia, no hay certidumbre jurídica, económica en esos países, ¿no? Argentina, mira lo que pasó con mi ley, tiene razón, tiene razón Tatiana Cloutier, México es un país muy potente, con muchas posibilidades económicas, y como dice ella, se trata de consolidar. Otra cosa para rematar, Claudia Sheinbaum dice con mucho orgullo, voy a continuar las políticas de López Obrador, ¿y qué hace esta señora Xochitl Galvez? Ahora sí, voy a arreglar todo, lo que no pudimos hacer en 90 años, que yo no tengo nada que ver con esos gobiernos, que por cierto miente, porque los tiene aquí en la espalda, al PRI y al PAN, dice, yo me deslindo de esos partidos, cosa que Claudia Sheinbaum no lo hace con mucho orgullo. Esa fue mi opinión, dime qué opinas tú, hasta luego.